¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No por eso menos intensidad, mucho trabajo y mucha aviación. Sí, por supuesto, la idea o la decisión, mejor dicho, que se tomó de correrlo un día fue precisamente para no suspenderlo. Nosotros tratamos lo posible de jugarnos para no suspenderlo porque es mucho el trabajo que se viene haciendo. Entonces, aprovechando el feriado del día lunes, corrimos un día y ya hemos informado a todo el público, reiteramos, domingo 9 y lunes 10, a partir de las 10 de la mañana, ya vamos a estar en ambos días, ya vamos a estar iniciando las actividades con un programa bastante variado, con algunas sorpresas. Bueno, la estrés, como yo digo, alas de nuestro nido, en su inicio en este camino de la acrobacia, acompañado por Marcelo Porchetto, que si hacemos un poquito de historia, Marcelo fue uno de los pocos pilotos de acrobacia que no estuvo en el 2009, cuando hicimos el campeonato federal. ¿El vuelo ejecutivo o el vuelo para la prensa? Exactamente. ¿Tuvo salió con un vuelo? Exactamente. Pero bueno, este año ya, y teniendo contacto con Cristian, nos aseguró que para este aeroporto iba a estar. Entonces, bueno, eso más un montón de sorpresitas que tenemos preparado para el público que nos vaya a acompañar. Hacen o harán de este fin de semana, un fin de semana distinto que vale la pena rescatar. O comentarlo, hay una oferta de eventos bastante importante en la ciudad. Entonces, bueno, lo nuestro es un poco distinto y tratando siempre de llevar la actividad en todas sus disciplinas a que el público las conozca, pueda interactuar con nosotros, pueda preguntarnos, pueda de pronto hablar con Cristian, lo mismo que vos le preguntás, hay mucha gente que suele, ni bien se baja del avión el piloto, ponerse a conversar y cosas por el estilo. Tenemos buena expectativa, recién cuando veníamos, hablábamos con Cristian, asumió el sol, que no es poca cosa. Hace seis, siete días que venimos chequeando como seis o siete servidores, meteorología de todo el mundo. Acá, todas las horas. Exactamente. Todo hace indicar que vamos a tener un domingo sin lluvia y un lunes soleado. O sea que, bueno, nos resta solamente hacer la invitación. Puntos a aclarar para el público. La entrada. ¿Por dónde va a ser principalmente algo importante? ¿No va a ser por el ingreso principal de aeropuerto? No, no, no. En esto vale una aclaración y un agradecimiento a Romeo Pizano, el presidente del Club de Volantes de Entre Rianos y toda su gente. Lo vamos a hacer por el ingreso al autódromo. El ingreso vehicular se va a hacer por el ingreso al autódromo, bien contra el costado izquierdo, si uno se para de frente al portón de acceso al autódromo, bien por el costado, izquierdo, derechito, hasta el fondo vamos a tener gente que va a estar ubicando los autos por ahí. Y después a través de un portón que hay con un alambrado, ahí se va a hacer el acceso al control para ingresar al previo propiamente dicho. Pero el acceso vehicular, excepto organización, empresas y colaboradores, que van a hacerlo por el acceso principal, el público en general va a acceder por el autódromo, seguramente va a haber gente nuestra ahí con chalecos, identificación, para guiarlos hasta el lugar. Hoy estaba viendo, estuve caminando la pista hoy, por suerte la pista está en impecables condiciones. Eso es bueno. Claro, a pesar del agua. Y todo lo que es calle de rodaje y acceso también, el pasto en ese sentido ayuda mucho, volviendo al tema del ingreso, hay que recordar que la entrada al aerosport tiene un costo de 20 pesos dentro de lo que se paga por... 20 pesos para los dos días. Para los dos días, exactamente. De la manera para los dos días. Exactamente, para los dos días. Buena aclaración. 20 pesos para los dos días, o si no, 20 pesos el día lunes. 10 pesos para menores de 12 años y jubilados para ambos días. Con el cuponcito numerado de la entrada, a lo largo de los dos días se van a estar sorteando pasajes por la AERI de vuelta a Buenos Aires. ¿Hospedaje? ¿Hospedaje en el Howard Johnson? Tenemos la gente de Howard Johnson, como todos los años nos acompaña. Este año entregan a la organización cuatro vouchers para dos personas para alojarse una noche en habitación superior con desayuno americano y todas las delicadezas que... Exactamente. Son esos cuatro vouchers, decía. Después vamos a tener pasaje a Villa Carlos Paz, gentileza de costera criolla, que también, vale destacar, nos acompaña todos los años. Nos acompaña y va a estar brindando algo importante para el público que por ahí no tenga movilidad para asistir hasta el aeroclub, que está en la ruta 12, kilómetro 18. Costera criolla va a estar saliendo continuamente desde la terminal de OVNIs de Paraná hacia el aeroclub, va a tener carteles identificatorios, es la línea que va hasta Villa Urquiza. Bueno, va a tener una parada en el ingreso al aerosport sobre el autódromo, como bien decía Diego, a un precio realmente muy accesible, así que los invitamos que se acerquen hasta la boletería de costera criolla en la terminal de Ómnibus saliendo mañana durante todo el día y el lunes bajándose en la puerta de ingreso a este aerosport. Lo importante para el público. Es buena la declaración porque ayer y hoy hemos tenido llamados al teléfono del aeroclub, haciendo precisamente esa consulta. Entonces, desde la terminal los va a dejar en la puerta del autódromo a 20 metros de la entrada principal. Otra cosa que es buena de comentar es que este año el que quiera hacer un salto de paracaidismo lo va a poder hacer y el que quiera hacer un vuelo acrobático de bautismo también lo va a poder hacer. O sea que son dos ingredientes que sumamos al evento porque probablemente haya gente que soporte esa cantidad de adrenalina y pueda experimentar lo que es un salto cayendo a 250 kilómetros por hora y lo que es un vuelo de bautismo acrobático en donde uno se va a mover en todas las dimensiones del vuelo. Así que eso lo tenemos como sorpresa también. Otra cosa que hay que aclarar es que vamos a estar inaugurando el primer avión multimedial del país. Ahí ha trabajado la gente de Aerobuerde Digital, Walter con toda su gente. Van a estar presentando dentro del querido avión guaraní que tenemos sobre el parque y luego de un trabajo de casi dos meses. Simulación de vuelo, va a haber cine, video, un poco de historia, de historia aeronáutica nacional. Eso va a estar abierto al público. Van a estar ellos experimentando ahí lo que es un poco más de cerca y sentado dentro de un avión que fue gloria de la industria nacional argentina. Exactamente. Bueno, se acerca, queda muy poco tiempo, así que usted ya tiene que ir pensando mañana a qué hora se va a ir dirigiendo hasta el Aeroclub Ciudad de Paraná, porque allí se realizará una muestra de aviación y shows aéreos, de las más importantes del país y la tenemos en nuestro Aeroclub, el Aeroclub Ciudad de Paraná. Diego, por último, la invitación final para el público y si nos queda algo pendiente para aclarar. Efectivamente, aprovechamos el medio para invitar a toda la gente. Realmente es un evento más que tiene la ciudad. No pretendemos competir con nada, simplemente sumamos nuestro granito para que la ciudad de Paraná se vea más grande, se vea más amplia, se vea más receptiva con distintas ofertas. La nuestra es una más y estamos esperando algo así como 20 y pico de aviones de afuera que están viniendo para acompañarnos el fin de semana. Vamos a tener para divertirnos y para disfrutar en este maravilloso cielo de la Ciudad de Paraná, que va a ser el escenario de Aerospor Paraná 2011 junto a las inmejorables instalaciones del Aeroclub Ciudad de Paraná. Diego, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Y a seguir trabajando. A seguir, de acá nos vamos para allá. Y a ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que se pueden comunicar con nuestra dirección de correo electrónico aeromundo.arnet.com.ar Ese es nuestro correo. Si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página www.aeromundotv.com.ar Nosotros, de esta manera, estamos ya culminando nuestro programa Mañana no se olvide. Aerospor Paraná 2011 en el Aeroclub Ciudad de Paraná, domingo y lunes. También una alternativa realmente distinta a la que se ofrece siempre en la Ciudad de Paraná y usted puede ser partícipe también de este show aéreo que les presenta nuestro Aeroclub. Un gran saludo, como siempre, a mi chiquitito Luciano Bercier, que está también ansioso, Diego, por ir hasta el Aeroclub esperando disfrutar junto a todos ustedes de esta muestra de aviación. Será un beso muy grande, Luciano, y un beso también para su amigo Maverick. Así que he enviado el saludo para Luchito, un beso muy grande, y vamos a ir al Aeroclub lógicamente esta tarde. El domingo y el lunes. Y a usted también espero verlo por allí. Muchísimas gracias por acompañarnos, que hayan tenido un feliz y aeronáutico día y será hasta dentro de siete días cuando estemos comentando todo lo que suceda este fin de semana en el Aeroclub. Será hasta entonces. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!